Ische es un espacio de encuentro entre productores, cocineros, cocineras, consumidores, universidades. Aquí estamos en esta escuela que va a ser el centro de formación, porque creemos que la formación es la clave. Estamos convencidos que la gastronomía manavita puede convertirse en un catalizador de reactivación económica, de fortalecimiento de la identidad y empoderamiento de los grupos tradicionalmente marginados. Formando tantos estudiantes que van a llegar aquí, que provienen de familias vulnerables, jóvenes y mujeres de los cuatro cantones de la mancomunidad. Ische es un espacio de reencuentro con la esencia manavita, reencuentro con el calor del fogón, con las recetas, con los productos. La idea es elaborar una propuesta innovadora basándonos en la cultura y en el repertorio de la cocina manavita tradicional. Amor por las raíces, pero para mí es la combinación de muchos sabores en un solo plato, y el cariño y pasión que le pones. Y así crear una propuesta más competitiva, digamos. Para Fuegos es un hito importantísimo, porque hemos encontrado en República del Cacao una empresa con la cual compartimos valores, compartimos principios. Fortalecer alianzas con personas, con empresas, con organizaciones que comparten estos valores significa multiplicar nuestro impacto. Significa trabajo conjunto para revalorizar el cacao, para pensar en nuevas formas de utilizarlo, para difundir el chocolate de alta calidad. Lo primero que vamos a ver es rápidamente cómo se hace el chocolate, del cacao al chocolate. ¡Bien! Iche significa sabor, esperanza, cambio, oportunidades y evolución e innovación. Significa un logro o una oportunidad más que he podido tener para estar aquí y adquirir ciertos conocimientos y ponernos en práctica. Pero sobre todo para demostrar que solo en la colaboración vamos a poder hacer realidad este sueño de que la gastronomía y el chocolate, el cacao como un producto estrella de Manaví del Ecuador se conviertan en los catalizadores del desarrollo. Gracias por ver el video.